Música Bueno pues estamos aquí porque celebramos el 23 aniversario del Bar Santana y dentro de los acontecimientos que preparamos hemos preparado los premios Santana que son el sector, entonces nos hemos rodeado de amigos, entre ellos está Rubén, está Joli y hemos elegido este año a Sación de Cocinero de Segovia y a la Trupe de la Merced entonces es un honor para el Bar Santana tener aquí gente tan maja, tan amiga y que bueno pues que ya son muchos años los que llevamos conociéndonos y hemos compartido tantos ratos, tantas ilusiones, tantas alegrías hemos luchado y al final aquí estamos Rubén, ¿tú qué opinas de todo esto? Pues yo creo que llevéis tantos años abiertos por lo que la parte que me toca es una buena noticia para la música y para el rock and roll en concreto espero que esto se doble y se triplique se triplique y vaya, no sé, para mí ha sido un honor que me hayáis llamado para entregar un premio a la Trupe de la Merced y no sé, por muchos años más Rubén, gracias por ser tan majo y siempre estar con nosotros y luego pues como veis aquí está mi hermano José es verdad, hermano y compañero bueno casi que mi hermano también le pregunte a Johnny que han sido asalto de cocineros, entregador de cocineros y bueno todos somos un equipo muy majo vamos José pues aquí estamos con dos grandes amigos Johnny y Rubén y Johnny fue cocinero porque hacía bocadillos de pequeño creo entonces por eso le hemos llamado para que entregué el premio a la asociación de cocineros pues la mortadela la abordaba pero de verdad, o sea, parece de coña pero es verdad tú sabes el hambre que se pasa después de un concierto chicos o sea, lo que quieres es devorar, ¿no? entonces yo me encargo de hacer unas pequeñas compras antes y luego preparo en las habitaciones de hotel joder, ya me gustaría que estos chicos de la asociación de los cocineros de Segovia estuvieran, ¿no? con nosotros pero bueno, yo soy fraile y cocinero y hoy estoy encantado de haber estado aquí una vez más en Santana 23 aniversario chicos, 23, ¿eh? no es moco de pavo nos van a pillar a los burning que ya llevamos 40, 40 años soplando velas encantados una vez más nos echamos mano, ¿eh? pero así de claro, ¿no? nada, que es un placer estamos en casa, como siempre es el referente musical pero no solamente musical sino fotografía, arte, pintura chicos, Santana siempre, forever un abrazo para los dos hermanos y mucha fuerza desde aquí muchísima fuerza ojalá que desde mi corazón y desde el Rubén se note esa fuerza que os damos para que sigáis otros 40 años más, chicos de verdad muchas gracias, Yori gracias, de verdad no hay palabras para decir lo que sentimos por vosotros por toda nuestra gente Santana por siempre y aquí estaremos siempre que Segovia nos necesite para hacer la gente una felicidad inmejorable en sus vidas gracias bueno pues para mí es un placer entregaros el premio a la Asociación de Cocineros de Segovia lo primero enhorabuena por el premio no sé qué supone para la Asociación bueno pues es un reconocimiento más que tenemos y creo que es un reconocimiento que nos satisface muchísimo porque está otorgado a nuestra labor social y eso es fantástico yo estoy muy orgulloso y todos los compañeros estamos muy contentos eso es lo que representa para nosotros esta ocasión viene vinculado del mundo de la música por lo que hay que ceder la palabra a otro compañero vamos a ceder la palabra a Fernando que es nuestro DJ porque tenemos el que hace los ajos el que pela las cebollas el que echa la harina el que echa la sal y también el que pone los discos que es Fernando mi afición a la música me viene de con el amigo César que en esta calle tuvo un bar que se llamaba Bar Bahía cuando no había música en los bares él tenía música de vinilo y a raíz de ese mucho tiempo trabajando con él me encaucó en ello y yo sigo con mi vinilo con mis platos donde hago mis guateques muy aficionado como son los Beatles, los Rolling también los Bravos los Brincos es una acción muy enorme muchas gracias la trupe de la Merced por alegrarnos a toda la vida y por hacer unas canciones tan divertidas y por hacernos llamar tantos saltos allá abajo gracias estamos encantados de que Quique y José nos hayan dado este premio a mí no me habían dado yo creo que un premio y me ha sido mucha ilusión para mi vida y bueno a la trupe en general no pueden estar aquí todos y sobre todo de Rubén que es un placer son diferentes estilos pero al fin y al cabo todo es música todo es para alegrar la vida a la gente y es un placer tenerles a ellos aquí también como cualquiera solo tengo mis maneras que no pueden agradar a todo el mundo quita esa cara de disgusto no tengo un problema creo que en el fondo es tuyo no tengo un problema